Hola, buenas a todos chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un día más y como veis hoy os traigo una nueva review Como estáis viendo, tengo aquí a la mayor bestia de este FIFA Ultimate Team 14 Ibrahimovic Inform Como veis, 90 de media, 77 de ritmo, 92 de tiro, 80 de pase, 90 de regate, 55 de defensa y 81 de cabeza 4 estrellas de pierna mala y 5 estrellas de filigrana A mi me la han dejado para hacer la review, pero le costó alrededor de 2.100.000 monedas Ahora yo creo que está más caro, está unas 2.500.000 monedas Como estáis viendo aquí, 9 partidos, 12 goles, no son esos realmente porque me lo ha dejado dos veces Y por eso no están los goles contados realmente Como veis, tiene índice de ataque normal y índice de defensa bajo, lo que no está nada mal, sinceramente 1.95 de altura y es una bestia Como estáis viendo ahora mismo, aquí tenemos sus pros y sus contras Como pros podemos decir que va genial de cabeza, claro, también influyes en 1.95 de altura Es fundamental Tiene un tiro de calidad increíble, ya lo veréis ahora en los clips Que he metido un par de goles de calidad muy muy buenos Tiene un tiro, una potencia de tiro muy muy buena O sea, la pega muy bien, la rompe Un buen pase, también podría ir bien de MCO Yo creo, además te cogería muchos balones Es muy fuerte, es yo creo el jugador más fuerte que he probado Es muy difícil tirarlo Y se va muchas veces de los rivales solo con su cuerpo Muy bueno regateando, por eso tiene sus 5 estrellas de filigrana Y tiene un buen disparo con la pierna mala Tiene 4 estrellas de pierna mala, pero la pega muy bien Como contras podemos decir que es muy caro La verdad que es carísimo Pero claro, es un jugador que llama mucho la atención Y por eso es su precio Algo lento, sinceramente No sé, yo a este jugador en la vida real no le veo tan lento como le ponen en FIFA Y que a veces está mal posicionado Yo muchas veces me lo encuentro que está demasiado abajo Y le cuesta mucho llevar el del balón hasta arriba Pues nada, ahora vamos a pasar a analizar sus stats in game Como estáis viendo aquí tenemos sus stats in game Como veis, 96 de control de balón Tiene un control de balón excelente 86 de efecto 94 de regate 98 de definición Increíble la definición de este jugador 86 de precisión de lanzamiento de falta 93 de tiros lejanos 98 de penaltis 88 de pase corto 99 de potencia de tiro Como os había dicho antes Y 96 de voleas Luego tenemos en atributos físicos 92 de agilidad 91 de anticipación 81 de velocidad Es su punto débil Como os he dicho también antes 93 de resistencia Y 95 de fuerza Como también os había dicho antes Fuertísimo este jugador 96 de agresividad Y 83 de posicionamiento de abajo También os lo había dicho antes Que no siempre está bien posicionado Y 84 de división Pues hasta aquí los stats in game de este jugador Os voy a dejar ahora con unos clips Espero que os haya gustado la review Como siempre al final del vídeo Tendréis la nota que le ponga a este jugador Y nada Like, suscribiros Sígueme en Twitter Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!